Hola Wafles y Bananas, ¿qué onda? Me alegro mucho Hoy estamos en un nuevo video Esto, esto ¿Qué tengo que espiar? No sé, pero... Pero bueno, a ver Vamos a espiar! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos acá jugando con un montón de gente. Ahora, eh, toco el doce, play en, o bot, no sé, vale, yo toqué play. No, 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 vamos. Hey, Ser, it's very fun, but this time I will stop you, as I shall be stopping myself. pepino, eligieron el doce, no? pepino, me pueden ayudar, si, what the fuck me da igual, me da igual, me da igual un, un mister pirrao, te ayuda, por favor ay corre, corre, che, corre uff, casi que casi que casi, ahora no solo hay un piggy, sino que también hay otro oh, ay yo también, bueno, nos vemos en la siguiente partida hola, hola, es mejor vida ok, vamos a ver, intermission 4, 3, 2, 1, boten, 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 boten plant, capter, 12, maria ha olvidado como se decía doce en inglés plant, capter 12, maria cap, 13, how is it, capter 1 no, ok, vamos a ver oh, no, a ver cómo, no, no, eso es lo que decimos no me posee aquí aaaah ok ok vale vale ay nadie me va a ayudar pero que pelota lo siento que pelota lo siento que le di la señora aaaah este es el maldito tipo corre 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 vamos corre oh por dios corre 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 que es eso es un panda no me habia enterado que habian sacado nuevas skins si que alguien me avise po se va aaaah corre 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 ah para amar uff claro aaaah tengo que matar gente tengo que matar gente jeje tengo que matar gente hola Sofi Sofi no 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 ¡Uf! ¡Lo sé matar a todos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Fui traicionado por mis pies! ¡O sea! ¡Fui traicionado por mis pies! ¡Oopsi, opsii! ¡Hola mis celos! ¡He ganado! ¡Gan! ¡Gané! Y por qué lo presumí en el chat, porque se me da la gana. Y me encanta el nuevo mapa, a fin. Aunque se supone que estás reaccionando el nuevo mapa, pero... ¡Reacción! ¡Reacción no tiene nada! ¡Vamos a unirnos! ¡Voten el nuevo mapa! ¡Vamos a unirnos! ¡Voten el nuevo mapa! ¿Cómo tú, tú tú, 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 tú? ¡Cancisco, tú, tú! Y vamos a votar el player, porque se me da la gana. ¡Eh, player! Que me toque, que me toque. No, le tocó sufrir Y a mí no A mí ya me tocó traidora Fue por turno Che, cuando quiero escribir con minúscula Escribo con mayúscula Y cuando quiero escribir con mayúscula Escribo con minúscula O sea, ¿cómo es eso, che? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Esto dónde te lleva? Ah, bueno, ¿qué es esto? Quiero saber ¿Me puedo matar? No, patrón, ¿qué no me puedo matar? Vamos ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, misil! ¡Vamos! ¡Corre, misil! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, chení! ¡Corre, chení! ¡Corre, chení! ¡Mii! ¡Esto muere! ¡Uf! Lo siento, pero te acaba de esquivar ¿Qué piggia? ¿Eh? ¿Eh? A mí ni tocarme Ni verme, ni nada, ni ser ¡Uf! Pero si ni me tocó Bueno Acaban de matar a la piki Justo cuando yo me morí ¡Qué bien! ¡Ah! ¡La piki era! ¡Ah! Cierto Sí, como que me olvidé por un momento que la piki era a Sofie ¡Vamos a Sofie y Piggy! ¡A ver! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos y vengan a matarles! ¡Rápido! ¡Rápido, che! ¡Mátalos al salmón! ¡Mátalos al salmón! ¡Ay! Seguí grabando Vamos a ver Vamos a ver Que por lo menos hice algo Por mi idea que fue abrir la llave celeste Y bueno Matadlo Rápido 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 Él lo mató Y explotó Lo mató y explotó Bueno Acá vemos la nariz Vamos a ver Hacemos chequen Cuando quiero decir cosas pero no lo digo No ¿Cuándo? Este video va a ser solamente... Bueno Bueno Por ahí botamos carníbal No hay problema che O batamos cualquiera Rápido Acá muchos les gusta el sonido del teclado así que escuchan No Le pegaba el teclado No Pobre teclado Lo maté Vamos a ver No 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 y 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 creo que eso me fue en internet o roblox en el servidor, punto bueno miento así que me aburrí y vamos a terminar el video y bueno espero que os haya gustado waflecito o bananita dolca lo que sea y bueno adiós 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 adiós